Música Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy quiero hacer un pequeño proyecto, esperemos que quede pequeño Con estos dos papeles de la colección Cuentos Piratas, Pirate Tales de Eco Park Que tengo aquí el barco pirata con el tesoro, el mar y las palmeras Y por detrás estas tarjetas que prácticamente no voy a usar ninguna Porque voy a utilizar seguramente esta cara Y como principal tengo esta otra hoja que también son tarjetas de 6x10 pulgadas Que son, pues, con la tomática muy fuerte Y esta página que son barbas y bigotes que me da exactamente lo mismo Vale, y luego tengo también, afortunadamente, hay que comprarse cuando elegimos Alguna liquidación, alguna oferta, algunos papelitos Algún elemento más Y tengo aquí las pegatinas Las pegatinas de la colección Que tiene, pues, de todo tipo de elementos Tanto más cuadraditos como tarjetitas y carteles Banderines, tags Y luego figuritas, un tiburón, un sombrero, una barba con un sombrero Un pirata pequeñito Más banderines y un par de cenefas Entonces voy a utilizar como cartulina base Lo que le quedaría muy bien es cartulina blanca O roja, o negra Por ahí voy a utilizar cartulina craft Que me gusta la combinación En principio no tengo intención de entintar Luego ya, yo os propongo la idea Y luego cada uno ya le da el gustillo que quiera a los papeles Quiero hacer algo pequeño, como os digo Pero con bastante capacidad para nuestras fotos infantiles Una vez tengo las tarjetas cortadas Mi página principal La que me dio la idea de hacer un proyectito con tarjetas pequeñas Pues voy a cortar las páginas Y sobre ellas después trabajaremos Yo tengo aquí cartulina craft Tamaño A3 De 42 x 29,7 Y aprovechando el lado más largo Voy a hacer marcas Para las hojas Yo voy a darle un ancho a lo que son las páginas de 16 centímetros Entonces marcaré a 16 Y luego el lomo en medio Y el lomo será desde un centímetro el más pequeño Hasta el más grande que será de 5 centímetros Marcamos a 16 Y le damos un espacio para la página central de 1 centímetro Y marcamos otros 16 Y el alto Se lo voy a dar de, por ejemplo Si esta es mi tarjeta Que iría pegada en la página Y esto va a ser un bolsillo ¿Vale? O sea, esto estará pegado en un bolsillo Que irá aparte Voy a cortarlo aparte y luego lo pegaré encima Entonces Quiero darle el bolsillito Y un poco de espacio más Para poner una tarjeta dentro Podemos darle, por ejemplo, unos 4 centímetros Entonces Tendríamos Que mi tarjeta en centímetros mide 10 Más o menos 10 Pues le voy a dar 14 Ese va a ser mi alto Y así me salen dos tiras por página Unos 14 centímetros Y aquí voy a cortar Y ahora la siguiente franja Será de 16 3 y 16 Y la última 16, 5 y 16 Cuando lo haya cortado Volvemos Ahora nada Vamos a coger la tabla de plegado Y vamos a marcar por las dobleces Que acabamos de generar Y luego pegaremos el lomo entre sí Y luego más adelante Más o menos hacia el final Cuando le tengamos las tapas Le pondremos encuadernadores Para hacer un Para hacer, pues eso Un adorno Y una seguridad ¡Suscríbete al canal! para hacer los bolsillos voy a utilizar cartulina negra de 270 gramos esta tiene textura, presenta para encuadernar os dejaré enlaces de todo lo que pueda como siempre en la cajita de descripción esta es de la marca esa conta, a mi me gusta más la de Crefontaine, pero cuando yo la quería comprar pues estaba la otra carísima, entonces compré esta que es más económica y los dobleces rompe un poquito más, pero bueno yo os dejaré las dos como en el último vídeo que también la utilicé y ya cada uno elige lo que más le guste, vale, voy a cortar para hacer los bolsillos que eran pegados sobre nuestras páginas, que aún no he pegado porque puede que necesite más movilidad para pegar las cosas voy a, la regla corta voy a cortar lo que es la altura de la tarjeta que podría ser, esta tiene unos 10,1 dejaría por ejemplo 10,5 como mucho para que haya un bordecito no sea todo demasiado negro y tendré que dejar también la pestaña de pegado por abajo y por los dos lados a mi me gusta dejar un centímetro y medio porque cuando hago las dobleces a un centímetro me cuesta que me queden rectitos y siempre le dejo un medio a todo total, medio centímetro no va a ninguna parte y me facilita la vida pues nada, marcaré si por ejemplo, si hemos dicho que son diez y medio o incluso un poquito menos no, sí, diez y medio más uno y medio cortaremos tiras de doce y luego haremos pliegues como de un a cuatro me salen dos pues nada corto y voy montando y para el ancho dejaremos uno y medio por cada lado entonces tendremos que nuestra tarjeta mide aproximadamente este espacio ya os digo porque así os sirve para cualquier otro proyecto y marcamos unos tres centímetros más y por ahí voy a cortar luego le daré no le daré nada luego cortaré y doblaré una vez tenemos hechos nuestros bolsillos les vamos a pegar su tarjeta correspondiente lo voy a pegar con cinta doble cara y un poquito de taqui alrededor ¡Suscríbete al canal! ya tengo los bolsillos listos y una cosa que os quería comentar es que antes de cortar el bolsillo midáis bien que no sobrepase la página yo creo que alguno lo voy a tener que rectificar por ejemplo este no así que me entra bien en el espacio de los 16 centímetros pero por ejemplo esta me ha quedado nada un pelín más grande que es nada medio milímetro pero miradlo eso y ya está así no hay que rectificar para rectificarlo muy fácil cogemos nuestra tabla de pegado en la parte que me ha quedado un poquito más ancha que es esta le paso la plegadera pues nada un poquitín hacia adentro como que le rehago hago la doblez y fuerte un poquito más hacia adentro y ya está como esto luego va a quedar pegado no se va a ver pero es faena que podríamos habernos evitado midiendo un poquillo vale ahora vamos a hacer la parte bueno os enseño que sí que queda mejor y ya cabe dentro de nuestra página vale ahora para estos bolsillos irían en la parte que se ve primero y llevaría una tarjeta después que la daremos pues después por cierto que para cuando peguemos las páginas para que no se me olvide las pestañas verticales tienen que ir por delante y encima o debajo según como lo miremos la de debajo para que cuando metamos la tarjeta no nos choque vale pues para para hacer la parte interior vamos a hacer un un desplegable sencillito unas solapitas con con imán pues he cogido al final una cartulina roja es un poco más clarita que el rojo que tiene la colección pero es lo que tengo así que lo vamos a usar igual para medir voy a hacer aquí una solapa vertical le voy a dar menos ancho que los difíciles centímetros si le doy por ejemplo 14 y medio y la alineo hacia el centro de la U de la espina me quedará un poquito de espacio en la parte exterior para poner otra tarjeta así que lo vamos a hacer así le marco con el lápiz dejándome un poquito de espacio hasta aquí hasta la doblez marco aquí aproximadamente hemos dicho unos 14 centímetros y medio 14 le voy a dar 14 así un poquillo a ojo y voy a cortar dos tiras iguales y así tendré para dos páginas una vez tengo cortada mi tira voy a hacer una doblez de arriba a abajo a doce y medio otra de trece que será la parte central y otra de doce y medio y cortaré este trocito que me sobra al final tiene una altura lo que es la solapa bolsillo de 38 centímetros para colocar los imanes yo estoy usando imanes de 15 milímetros por un milímetro me gustan grandes podemos ponerlos en el centro que luego quedaría tapado con la foto que pusiamos porque aquí caben pues una dos tres cuatro y cinco fotos en esta solapa y también podríamos ponerlos un poquito hacia el lado por si ponemos decoración para luego no taparla yo no tengo las fotos ahora con lo cual voy a ponerlo de forma que quede mono así terminado si vais a hacer este proyecto pues sería ir con las fotos al lado ir colocando entonces podríamos ir tapando los imanes con nuestras fotos o con la decoración entonces yo voy a aprovechar las pegatinas para ir colocando lo que voy a hacer es colocar la pegatina sobre cartulina craft y luego recortar y además le voy a poner pegamento a la pegatina porque yo no me he hecho nada de este tipo de pegamentos que luego se secan y se caen las cosas entonces cogeré dos imanes yo creo que ya puedo pegar mi bolsillo con un hilito de pegamento en tres de los lados en el exterior no en los otros dos podríamos esperar a tener un poquito más armado pero yo creo que ya vamos a ir pegando que queremos que este proyecto sea rapidito cerca de la doblez pero sin llegar a tocarla y repartiendo más o menos el espacio que nos sobra arriba y abajo apretamos bien y podemos poner también yo creo que lo voy a poner aquí abajo y pegar la pegatina como un tirador y así podríamos porque esto va a ser las tapas luego van a ser un poquito más grandes que lo que son las páginas vale entonces pondríamos por ejemplo uno aquí voy a utilizar el nudo para que quede más pegadito luego queda muy seco y muy bien tendré que esperar un poco vosotras y vosotras no vale coloco mi imán a ver aquí abajo y pondré arriba voy a esperar a ver que seque un poquito mientras voy a ir preparando la pegatina que voy a elegir por ejemplo para esta esta es la la página lo he pegado de la página que tiene el lomo de 5 centímetros que sería la exterior con lo cual sería el primer bolsillo que vamos a ver así que aquí nos lucimos y ponemos la pegatina más bonita o más pirata según el gusto yo voy a elegir esta que es una calavera monísima todo lo monísima que puede ser una calavera pongo un poquito de pegamento y lo pego en mi cartulina y ahora lo recorto y lo pegaré con el imán sobre nuestro otro imán también podría haber puesto que no lo he pensado lo voy a pensar ahora y lo pienso rápidamente y no lo puedo despegar no pasa nada sí sí lo puedo despegar vale voy a poner el imán ya entre la cartulina y la pegatina compruebo cómo iría para que no lo pongamos al revés y no se repela vale ya veis se me ha pegado este pero no pasa nada lo vamos a colocar en su sitio esto ya queda pegado para que sea los imanes así se atraen y así se repelen vale y pegamos lo más centrada posible nuestro imán bueno no lo más centrado porque luego ya veremos cómo queda si es un tirador queda un poquito hacia abajo lo que nos sobre de la cartulina roja esta va a ir encima de este imán la cartulina y voy a elegir también otra pegatina para poner encima de este el de aquí debajo podría ser algo más pequeño y menos llamativo pero que nos tape totalmente pues el imán mis imanes son grandes si tienen imanes más pequeños más fácil y que además luego que lo estoy pensando ahora no nos choque a la hora de abrir la solapa o sea que tiene que llegar como máximo hasta aquí pues le vamos a poner por ejemplo una de estas que son como un tirador a ver un tirador de estos con el azul por ejemplo lo voy a colocar hacia arriba y a ver un poquito justo con la cartulina lo arreglamos yo hablo 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 bueno hablo mucho pero no sé si me estáis entendiendo la idea la idea la idea es que quede tapado el imán lo pego en la cartulina craft y la cartulina craft no la pegaré totalmente para luego poder poner nuestra foto por bajo y ahora recortamos dejándole esta vez un poquito margen un poquito más grande para que nos tape bien el imán aquí vamos a pegar así y esto no lo vamos a pegar de aquí arriba así que ponemos un poquito de nubo y lo pego encima del imán y aquí podríamos poner como estaba comentando nuestra foto por debajo y ahora esto lo voy a cerrar ya con nuestro imán ahí quedará pues ahí lo tenemos que pegar igual que he hecho este desplegable he realizado también este y ahora le voy a poner en azul algo a las segundas páginas para hacer este desplegable voy a cortar de esta cartulina azul de 270 gramos creo que esta es de Aldi o de Lidl o de un similar voy a cortar una tira de 14 más medio centímetro más otros 14 y de alto le voy a dar aproximadamente los 13 centímetros que le he dado a la otra lo plegaré por aquí y también pondré imanes y Gracias por ver el video. 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 Y voy a hacer... Gracias por ver el video. Voy a ponerle... Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tengo las piezas forradas, estaba buscando, tengo un cordón de cuero de 2 milímetros o un milímetro por ahí y lo iba a poner, pero he encontrado antes cola de ratón de color doradita, que además es muy económica y al alcance de todo el mundo. Y además el tono le va fantástico para hacer ese poquito de dorado. Haré el cruce con esto, lo haré el cruce, lo dejaré sueltecito y cuando ya haya pegado los cartones al final de todo, será cuando estire y haga un nudo o algo para rematarlo. Esto, los nudos se deshacen, o sea que hay que ponerle un puntito de pegamento para que no se nos deslice, eso es una cosa. Luego, para poner las páginas a lo que sea el álbum, las tapas, voy a poner una pieza de cartulina kraft por el interior. Si queremos hacerle algún bolsillo en las tapas delanteras o lo que sea, me queda solamente este poquito de papel, que lo podría utilizar para decorar aquí, no lo sé. En todo caso, ponemos esto, primero ponemos la cartulina kraft, después ponemos el lomo. Si queremos reforzar con encuadernadores, yo es que estos que tengo son muy pequeñitos y no creo que revisen el cartón además de las páginas. También puedo poner aunque sea un par más hacia adentro o haberlos puesto todos largos, no sé. Lo he hecho ya y entonces está rematado, pero claro, no queda excesivamente sujeto a lo que son las tapas. También podríamos hacer una doblirera por aquí. Se me ocurren un montón de ideas. En función de cómo lo hayáis hecho, pues podéis poner más encuadernadores en otros lados, más que nada es para que esto quede bien sujeto a lo que son las tapas. ¡Suscríbete al canal! 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 con cartulina craft. Los paneles son uno de los papeles de la colección, forrado, es un cartón forrado y pegado parcialmente para poder tener un poquito más de vuelo lo que sería este cruce. Para el papel de fuera he utilizado papel geltex, que es un papel especial de encuadernación, bastante resistente, por detrás no hemos hecho ninguna decoración y lo que es el álbum es muy pequeñito, tiene 18x18 y la página que yo elegí de la colección es la de las tarjetas de 6x4 pulgadas o aproximadamente 10x15. Al abrir tenemos un bolsillo negro decorado en rojo con varias tarjetas para fotos. Con esto son pegatinas de la colección. Todo lo que veáis es o recortados de la colección o las tarjetas. También hemos utilizado un montón de cartulina craft para lo que es las hojas y el forro interior. Es una cartulina de 260 gramos que suelo utilizar, color estraza. Os pondré todo lo que pueda, enlaces en la cajita descripción. Para pegar todos los papeles he utilizado taquiglue, nubo para los detalles y cinta de doble cara para los papeles. También he utilizado imanes para lo vais a ver. La primera página sería una de las tarjetas con un rotulito de una pegatina y una tarjeta superior que nos permite ampliar un montón la capacidad. Es un álbum chiquitito pero que cabe en unas treinta fotos o más. La verdad que está bien para poder aprovechar por ejemplo que nos sobran dos papeles de una colección o queremos comprarnos una colección para hacer un regalito y no queremos comprar las seis hojas o doce o veinte las que lleve. Entonces con las tarjetas estas, si son todas horizontales o todas en vertical, se puede hacer muy bien este proyecto. Esto es lo que es la estructura. Lleva una página con el bolsillo principal y detrás lleva un desplegable que puede ser en cartulina de varios colores que he utilizado. Yo he utilizado rojo, marrón y azul. Y aquí pues hacemos un tirador con una de las pegatinas también que oculta el imán y aquí también tenemos el otro imán. Entonces tenemos aquí un desplegable vertical que nos permite cinco fotos y aquí en el espacio al pegarlo en U tenemos otra tarjeta. Las fotos cabrían de este papelito recortable de 7x10 y quedarían muy bien para, si usáis papel decorado en vez de cartulina, poder aprovechar el diseño del papel o para generar un contraste como en este caso. He dejado muchas de las cosas pegadas medio levantadas para poder terminar esa decoración al pegar las fotos a posteriori. Y bueno, las frasecitas están muy bien porque pone, por ejemplo, siempre se es valiente y prueba nuevas cosas. O pirata solo. Todos los demás pasarán por la tabla. O sea, es un poquito así con bastante humor y muy, muy graciosa. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Los papeles de copal que están súper bien, los diseños son muy bonitos. No son excesivamente infantiles. Yo tengo tres chicos, tres niños, así que me va. Qué indifintada. Vale, segunda página. He ido intercalando un poquito los diseños, los colores, porque tiene esos básicos, ¿no? Marrón, azul marino, rojo, blanco, muy pirata, muy marinero. Otra tarjetita. La he seguido pegando un poco de forma aleatoria. Aquí, por ejemplo, he puesto dos. O sea, que al ser los bolsillos con holgura, tiene bastante capacidad. Caben bastante más tarjetas. Es una estructura un poco distinta a la tradicional de hoja, más hoja, más desplegable, sino que aquí tenemos mucho bolsillo y mucho espacio para para guardar y para decorar. Aquí tenemos otro desplegable. Aquí el tirador es lateral y es solamente de, pues, para tres fotos. Y tenemos puesto un pequeño lomo aquí para darle más y, pues, por segura, por si quisiéramos decorar con más volumen, que nos permitiría un montón el álbum. Aquí otra tarjetita que nos cabe, pues, esta es una foto de 7x10, nos cabe también de 9x13. Este bolsillo sí que es pegado en U. Vamos intercalando un poquito los dos tipos de bolsillos. Para la tercera hoja, lo mismo. Esta es la cueva del tesoro, con la calavera. Aquí tenemos Adventure. Y aquí otra tarjetita. Es todo un poco así. Y muy sencillito de realizar. Bastante rápido de hacer, la verdad que sí. Y sobre todo, pues, económico. La verdad que yo siempre compro cartulinas. Cuando compro cartulinas, compro tacos de 25 si son grandes o 100 si son pequeñas, de A4. Con lo cual, no me supone un esfuerzo adicional tener que hacer para un algún comprar cartulinas. Ya tengo solamente los papeles que voy eligiendo en función del momento del día. Vale, aquí tenemos un desplegable en color marrón con la cartulina, con el diseño que es un tiburón martillo. Y aquí caben otras cinco fotos. También se puede poner por debajo de la decoración. También con su lomito para dar holgura. El espacio entre páginas es de un centímetro. Hemos tenido una encuadernación en U. Aquí pone, siempre sé tú mismo, a menos que puedas ser un pirata. En cuyo caso, sea un pirata. Me ha gustado mucho la temática. Vale, aquí tenemos otra tarjeta. También están, que no lo he comentado, estas tarjetas tampoco están pegadas del todo, con lo cual podemos poner una foto más grande y también ponerla por debajo. Para la siguiente, desplegar otra vez en rojo, de la misma manera, vertical, con sus decoraciones, su zona para poner la fotito, la tarjeta lateral. También aquí podríamos enganchar otra tarjeta, como veis, con muchísima capacidad, con muy poquito material, quitando cartulina. Cartulina siempre, ya os digo que a mí me encanta porque lo hace económico, diferente y muy sencillo de decorar también, con colores básicos. Aquí tres pegatinas también de la colección. Podemos decorar muchísimo más, por supuesto, pero yo creo que si tenemos una foto simpática de unos chavales, lo tenemos. Aquí también tenemos dos tarjetitas, o tres. Caben, caben bastantes. Eres maravilloso, espectacular. Aquí, ¡ah! significa, te quiero en pirata, como si fuera un idioma aparte. Muy graciosa. Esto lo preparé y luego no lo he pegado. Podría usarlo para enmarcar una foto, tanto en el interior como en el exterior, pero bueno, lo he dejado. Y aquí también nuestra separación, nuestras, pues eso, cinco, entre tres y cinco fotos por cada desplegable, más aparte la página principal con su sobre. O sea, yo aquí no pondría fotos, por supuesto, pero si por ejemplo no tuviera casi papel decorado y solo unas pegatinas, que me lo pongo como reto para una próxima vez, también se podría decorar perfectamente y hacer un álbum muy completo. Y por último, pues otro bolsillo con sus tres tarjetitas, como veis caen bastante, pues son con holgura. Discover, cadaveras y un barco pirata. Muy mona la colección. Y este es otra pegatina, esta es de la página del barco pirata. La parte de atrás que lleva varias tarjetas, que aún me han sobrado dos, pues he recortado una y le he puesto también como decoración. Para hacer los paneles, nada, es un cartón que aquí en el coqueto he unido dos trozos para no tener que sacar uno de 12 por 12 pulgadas y lo he forrado. O sea que no va más decoración, si queréis, por supuesto, yo os doy una idea primera y luego cada uno lo desarrolla como quiera. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el proyecto, que os parece interesante poder hacer un proyecto tan grande en capacidad de fotos con un poquito de papel decorado, que además es bastante caro, pues como un euro la hoja normalmente, entonces a no ser que estemos en rebajas, ahora viene el Black Friday. Así que hay que aprovechar para cualquier diseño que nos guste, podemos hacer un proyecto muy chulo con poquitos elementos. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!